Hola, te doy la bienvenida a este vídeo de nomenclatura orgánica en el que vamos a ver las reglas UPAC para nombrar las aminas. Las aminas son compuestos orgánicos que presentan el grupo NH2. La nomenclatura de las aminas depende de si actúan como función principal o bien como sustituyente. Cuando actúan como función principal se emplea el sufijo amina y cuando actúan como sustituyente se emplea el prefijo amino. Las aminas son funciones que en nomenclatura tienen muy poca prioridad de manera que la mayoría de las demás funciones principales las ganan. La amina pierde frente a ácidos carboxílicos, derivados de ácido carboxílico, aldeidos y cetonas, alcoholes y pasa a nombrarse como un sustituyente. Es decir, se emplea el prefijo amino ordenándola con el resto de sustituyentes que posee la molécula. Vamos a ver primero cómo se nombran las aminas cuando actúan como grupo funcional. En este caso, en este primer ejemplo, tenemos la amina más sencilla y hay dos formas de nombrarla. Una manera es nombrando la cadena como un sustituyente, metilo, la metilamina. Es una nomenclatura muy usada. Pero según las reglas que comentamos, deberíamos nombrar la cadena en forma de alcano, metano, y acabarlo en amina, es decir, la metanamina. En este segundo caso, tenemos una amina cuya cadena principal va a ser la de 5 carbonos. Elegimos la cadena principal, la más larga, que contenga el grupo funcional, el grupo amino. Empezamos a numerar de manera que esa función principal tome el localizador más bajo. Por lo tanto, empezamos desde la derecha a numerar. Tenemos un sustituyente, que es un bromo en 3, y el amino, que es el grupo principal, el grupo funcional de la molécula, en 2. Por lo tanto, la molécula es un 4-bromo-2-pentanamina, o bien 4-bromo-pentan-2-amina. Ahora, vamos a ver cómo se nombran las aminas cuando actúan como sustituyentes. En esta molécula tenemos el alcohol y el amino. El alcohol es prioritario frente a la amina, por tanto, él es el grupo funcional, y el nombre de la molécula terminará en ol. La amina actúa como sustituyente y se nombra como amino. El amino irá adelante del nombre de la cadena principal, como un prefijo. Ahora, numeramos de manera que el alcohol tome el localizador más bajo. Por lo tanto, empezamos por la izquierda. Tenemos el amino en posición 4, y el nombre de la molécula es el 4-amino-pentan-2-sol. En este segundo caso, tenemos dos funciones, que son el carbonilo de una cetona y el amino. La cetona es prioritaria frente al amino y se nombra como función principal. Y vamos a terminar el nombre de la cadena principal en ona. La cadena principal es un ciclohexano, por tanto, tenemos una ciclohexanona. Numeramos empezando por el carbono de la ciclohexanona, de la cetona, y encontramos en posición 3 con respecto a él, el sustituyente, que es el amino. El nombre de esta molécula es un 3-amino, 3-amino-ciclohexanona. La 3-amino-ciclohexanona. Vamos a empezar el mundo a través! Vamos a empezar! Vale. Gracias.